En el estudio ya está con nosotros Eduardo Aguilar, representante del PAN, usted ya lo conoce, también a Morelos Canseco, representante suplente del PRI, y el senador Luis Humberto Hernández, el exvicecoordinador de la fracción de PT Morena. Buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos que, es muy evidente, pero hay que hacer notar que tenemos una baja por esta noche, no viene el señor Náñez porque su candidato anda emproblemado, ¿verdad? Hola. Tendrá asuntos que atender. Pero bueno, a ver, se ha hablado de mayo, ¿no? Mayo como el mes clave en donde en este país, en las últimas dos elecciones por lo menos, han sucedido cosas. Y más allá de que parece que se va como asentando la idea de que tampoco se me han movido demasiado, yo sí, Morelos, creo que tú vas a estar de acuerdo, pienso que hay cierto repunte a partir del debate de la candidatura de MIP. No creo que sea una cosa notable, pero sí, ahorita lo hablábamos con Javier Murillo, en las redes se nota también. Son dos momentos que yo sí quisiera retomar. Uno es la renovación de la dirigencia nacional en el partido y el relanzamiento de la campaña de Pepe MIP el día 6 de mayo. Y el segundo momento, desde luego, es el debate del 20 de mayo, donde con el apoyo de las bases del partido, con la simpatía de la ciudadanía y con los temas que se abordan en ese debate, nosotros sí percibimos una reacción muy positiva en nuestras bases y en nuestras estructuras para promover el voto a favor de Pepe MIP. También pienso que hay otro elemento. Ya todos nuestros candidatos están en territorio, a presidentes municipales, a diputados locales. Ya hay campaña en todo el país prácticamente, salvo en dos entidades, me refiero a las locales, y el programa Avanzar Contigo, que está teniendo un impacto muy positivo en las encuestas que estamos levantando en todo el país. Sí coincido en que tenemos un relanzamiento y un repunte de Pepe MIP en el ánimo del electorado. Eduardo, seguro que tú no ves las cosas así. No, pues no solamente yo, sino todo el país no las ve así. Por supuesto que se trata del mismo viejo PRI, el PRI de siempre, el PRI corrupto, el PRI amañado, el PRI que ahora le apuesta a mover a sus sindicatos, a sus estructuras gubernamentales, a los programas sociales. Pero por supuesto la gente está cansada de eso. La gente sabe que eso evidentemente es un modelo que el país ya no necesita, que el país no está dispuesto a seguir teniendo. Tan es así que al final del día se trata de una estrategia, de un ejercicio. Lo que quisieron hacer fue consolidar, como ya lo dijo mi amigo Morelos, a sus bases, pero que esto de ninguna manera advierte un compromiso para acabar con la corrupción de este gobierno. ¿Dónde es el compromiso relacionado con la Casa Blanca? ¿Dónde es el compromiso con el Socavón? ¿Dónde es el compromiso contra Ruiz Esparza? ¿Dónde es el compromiso contra OHL? ¿Al final del día en la estafa maestra no hay ningún ejercicio en donde se comprometa a acabar con la corrupción de este gobierno y en todo caso enjuiciar a los principales que tienen este país en la pobreza con 56 millones de pobres? Humberto, no tenemos todavía cifras de lo que pasó después del debate y además hay otras complicaciones en las mediciones que saldrán porque también será ahí digamos que un muégano con la salida de Margarita Zavala y no sabremos bien a bien cuál es el efecto de cada evento digamos por separado pero López Obrador es el puntero y está lejos todavía. Sí, mira, lo que es sin duda es que hay una tendencia no sólo de mantener la primera posición sino hay una tendencia incluso de crecimiento y aquí hay un tema que es bien interesante platicarlo dos cosas uno que agradecemos tremendamente y de corazón todos los ataques que se nos han hecho en el último mes porque han sido muy útiles para nuestra causa todo eso ayuda a dos cosas uno, a seguir manteniendo la agenda hoy por hoy la agenda de la elección es la que plantea López Obrador o la que se quiere plantear sobre López Obrador entonces eso nos ayuda muchísimo lo segundo, nos ayuda a mostrar la hipótesis que hemos venido diciendo desde hace muchos años del cambio y de la diferencia entonces pues nos mantenemos a la cabeza, nos mantenemos creciendo nos mantenemos no sólo eso sino con un ánimo impresionante en los eventos que eso es algo que hay que señalarlo si tú ves y tú lo ves de manera cotidiana en las noticias ves que euforia provoca Andrés Manuel en los eventos esto, este estado de ánimo esto no lo provoca ningún otro candidato entonces pues nosotros estamos en lo nuestro estamos en un proyecto de cambio en un proyecto pacífico, no nos metemos con los demás tenemos mucho que presentar nosotros como para preocuparnos de presentar los temas de otros candidatos y nos fortalece eso mucho Morelos, Eduardo sus respectivos candidatos sus respectivos partidos opinan que hay un momento en el que esto se va a empezar a cerrar de hecho pienso que lo han venido diciendo y por ejemplo el momento del primer debate iba a ser este como momento culminante no culminante pero cúspide donde algo iba a cambiar en la elección tampoco el segundo también el segundo, perdón eso no ha pasado cuál va a ser, cuál dicen ahora que va a ser ese momento en donde la elección se va a empezar a cerrar y va a tomar otro rumbo Mira, varios temas importantes de las reflexiones que has planteado María primero por supuesto no hay que desestimar ninguna de las encuestas al final del día son ejercicios metodológicos hechos con herramientas que pretenden ser de orden científico sin embargo también habrá que aclarar que las encuestas habían señalado como ganador a Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012 una semana antes de la elección circunstancia que por supuesto no pasó en el resultado electoral las encuestas señalaban pero no había esta diferencia por supuesto que sí en algunas encuestas en algunas mediciones al final del día se fue empezando a cerrar la brecha hoy en las mediciones que tenemos y que mañana saldrá en la luz pública Acción Nacional Movimiento Ciudadano y el PRD tenemos con Ricardo Anaya una diferencia muy muy cercana ya a Andrés Manuel lo que por supuesto hace que estemos en esas condiciones que yo te platicaba el Brexit también la brecha se fue cerrando justamente a estas alturas no, un poco después incluso el Brexit también fueron encuestas que se equivocaron también en Colombia no, insisto no las estimo pero tampoco hay que creerlas son solamente encuestas de 500, 600 mil casos de 89 millones pero lo que tienes que leer con mucho cuidado son justamente aquellos que están indecisos o que por lo menos las encuestas no lo reflejan pero eso no es el tema principal el tema principal es que al final del día no se trata del proyecto Andrés Manuel un proyecto acabado es un proyecto esquivo y equívoco que no sabe qué decir que a veces le habla a un público a veces a otro a veces ataca a sociedad civil a veces le aplaude a veces ataca a las inversiones a veces las defiende ataca a los inversionistas extranjeros a veces los aplaude la sociedad civil lo mismo el tema educativo el tema de Néstor ha salgado más allá de su elegibilidad y de la mentira de no haberle dicho al INE que tenía doble nacionalidad el tema más grave es que ya se está advirtiendo un movimiento a favor de las policías comunitarias de llevar un escaño al Senado de policías comunitarias ya implica el torno que le va a querer dar al gobierno a Andrés Manuel lo mismo con Napoleón Gómez Urrutia un candidato polémico al final del día nosotros sostenemos que ya pactó Andrés Manuel con el gobierno que ha pactado impunidad que ha pactado inmunidad y que por supuesto ese no es el proyecto de país que requerimos ¿han pactado algo por ellos? lo único que puede haber pactado es acatar la voluntad popular que todavía estará por manifestarse el día primero de julio no es una interpretación que yo estime realista la de mi amigo Eduardo todos los momentos son importantes regresando a tu consideración el primer debate fue visto por una impresionante un número de mexicanos más de 13 millones el segundo debate tuvo otras connotaciones pero me parece que todos los momentos son importantes nosotros si confiamos absolutamente en nuestra campaña en tierra ¿cuál es el siguiente momento importante? el siguiente momento importante son el tercer debate por lo emblemático que resulta nuestros cierres de campaña y el compromiso que tenemos con los ciudadanos a través de la encuesta avanzar contigo que estamos levantando nosotros estamos yendo a ver a cada ciudadano a tocarle la puerta a ser sensibles a sus necesidades y hacer nuestros planteamientos pensamos y esto está documentado que un número muy importante de electores decide su voto en la etapa final de la campaña e incluso hay estudios que señalan que es en la urna donde toma su decisión y nosotros estaremos hasta el último momento tocando la puerta del ciudadano haciendo nuestro planteamiento de una oferta de futuro de un México que merecemos de un México factible para nosotros Humberto ahí viene el mundial hay gente que dice llega el mundial y esto se acabó no a ver mira el proceso sigue sin duda va a ser un elemento de atención pública muy importante pero también yo creo y apuesto a la sabiduría y el conocimiento de los mexicanos que van a tener el tiempo suficiente para ver el mundial pero también para atender lo que está pasando en el país no se vuelve tan monotemático entonces yo creo que sí va a ser un gran elemento extractor pero tampoco va a ser un elemento definitivo y yo creo que hay dos temas que sí me gustaría contestar porque no hay quejar uno nosotros porque tenemos que volar en breve no tenemos ningún pacto nosotros no hemos pactado nunca con el PRI si revisamos la historia reciente si hemos visto cómo se ha pactado y quién ha pactado entonces eso es parte de la ficción y las fantasías que ya no sabemos cuál es la verdad la segunda es que me da mucho gusto que sigan con tanto detalle lo que dice Andrés Manuel la verdad es que al final del día nuestra campaña es tremendamente exitosa porque vemos que cada mensaje que damos lo repiten y lo responden con vemencia entonces eso significa que lo que estamos diciendo tiene receptores y tiene eco y por último de lo del proyecto de López Obrador es bien chistoso como y me da así como una especie como de de entenderlo como humorismo un proyecto acabado es el proyecto que va ganando por mucho es el proyecto que va creciendo es el proyecto en el que cree la gente entonces pues cuál es el proyecto exitoso o sea entonces yo no veo salvo de los epigramas y decir sentencias y pirotecnias y cosas así es una cosa con contenido y lo podemos debatir en el momento que quiera les agradezco mucho a los tres como siempre que hayan estado con nosotros gracias María se nos fue el tiempo pero yo lo espero aquí el próximo jueves que tengan muy buena noche gracias